Dentro No hay nada más lindo que los personajes bien vacíos Ah bueno, yo rompí varias cosas Leje al Kravitz, al principal Y los separe por sets, así tipo los mods Claro O sea, la mina es electrónica, Kravitz es esta mina Y el principal es Firearms Bueno, ahora cuando entre aquel Vamos a hacer Hudson Hudson le hacemos al toque boludo, es buenísimo Depende con que entro Usamos Asalto, yo voy a ir de francotirador porque lo estoy testeando Yo lo tengo que armar todavía Está recién armadito Buenas tardes Estás ahora dejando la zona segura No tenía pensado volver a francotirador Era lo último que tenía pensado por hacer Pero la verdad que Salió Y está Vamos a ver Yo quiero el Sentry El Hunter no quiere el Sentry El Hunter encara, eh Mirá Aureol, se puso Aureol Está muy venenoso Está muy venenoso Vestido Excepto que tiene Aureol callado Si, es aburrido Pero está Andá Ya me voy a chismearte La prolijo de personaje Curi Vale Mirá, se puso el parche de las bombitas Ahora no duermes Ahora no duermes Lava los platos Si, pero no te deja hablar Porque sos muy gritón No? Te dice que gritas mucho Pero que te deje hablar Hombre Si Bueno, cuántas monedas tienen arriba? Quinientos, ok ¿Puedo meter un cuarto de play o no meter nadie? Ah, no meter nadie Vamos nosotros Agente, es el Dr. Candle RUM 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 Fuera ¿Y el cual ya? ¿Él y por otro día? Si, si Esta la hacemos Pero... Corriendo, corriendo, corriendo KEEPando, bicho Mi tan curiosidad Hacer la metida de lunafobia Que tengo Nomada Un parche de un noemada Igual lo que esta pegando este nómada, boludo Ah, porque lo hice Firearms Lo hice un nómada Firearms Una bestialidad lo que pega Pensaba que tenia el Striker puesto Agente, necesitas escuchar esto Faye dice que los limpiadores están guardando toda la ciudad de la ciudad Es Striker Es una cajita por ahi, Julio En esa zona, mira Todo vale ahi afuera Qué es lo que pasa Apery day, doctor Apery day Apery day Apery day, doctor Apery day Apery day Apery day Apery day Vamos Apery day Me prendiste el fuego, Urián. No aguanta nada el macaco, Urián. Pero obvio, Urián, no tenés vida. Yo lo levanto, andad, 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 que yo lo levanto, andad, que yo lo levanto. Pero que personaje tiene ahora? Buenas tardes, niveles de contaminación aumentan. ¿Te escuchas eso, agente? Estás caminando a la caja de la caja. No olvides lo que dije sobre mantener todos los refugios infectivos. Obviamente, vas a intentar mantenerlos todos vivos. Pero necesito esas samples de virus, y realmente necesito samples de antibióticos viables de los survivors. Sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme. Sígueme, te el polvo y ya. ¿Quién me girió por Steam? A ver si de Urián. Yo no tengo este juego por Steam. Te decía. Por suerte. Te desplazas. ¿Qué pasa. Te desplazas. Tenés un escudo atrás. ¿Cómo se acaba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le saqué todo el escudo de uno, viste? En el aire Le encaje un head a uno Y le saqué todo el escudo del otro Matalo, Uriel Andá a matar al que quede, Uriel No se porque no lo mató, boludo Los gordos esos hay que matarlos Si no, no se abre la puerta Los tres gordos que hay antes que mataron A ver, me estoy quedando de frío No, yo no Yo tengo el aire pero solo ventilador No... No, ábrense Ay, la red No, no, no No, no Si, si, si Un spam Otra cosa Se van a caer en la cabeza Se van a caer en la cabeza Los gordos son, eh O sea, le sacas todo el que hablar Pero todo nada más A comparación ¿No BMT está en la mezcla, doctor? Sí. ¿A couple? ¿Así, solo dos? ¿A couple? The rest are first aid certified. They know how to tap a vein. Get going, H. Without contaminating the samples, I assume. Or infecting themselves. Yes. I'll take your word for it. Thank you, doctor. Get moving, agent. Hey, Bones. ¿Tú te atravesaste? ¿Me crees? Sí. Tenía un jet perfecto ahí. No, la madre. Cambiando el orto. Está en la puerta, ¿verdad? No. No, no. No, no. No, no. El Sosa hay que matarlo, ¿sabes? O sea, es lo mismo, porque igual te vienen después. Sí, pero me dejaron dos copetas en la cabeza, ¿sabes? En la nuca. No, no. El gordo, Uriol. El gordo, Uriol. Si no agarras el agro, el tipo... Uri mi espalda, Uriol. Uri mi espalda. Yes. Me encaja, Gonzalo. La tiré como si no estuviera. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Ya tengo que sacar el M4. Prepará, conchudo. No, no. 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 Estás usando riclaymar, con esta... eh, Uriol. Agente, si puedes encontrar los controles de cranes, caiga ese tanque en algún lugar seguro. No, ponete el otro. Digo yo, ¿no? Bueno, me parece que el reclamar tuyo pega más que el... ¿No? ¿Tu reclamar pega más que el otro? Uriel. No, el otro pega más. Bueno, ponete el otro. ¿Cómo? No, la gente, escucha. Como decía, voy a necesitar esos samples labial y organizados para que puedan track corroboración de factores. Vamos a ver la discusión a otra canal para que no se les voy a la agent. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?